Mujeres a mil maneras, aventureras, audaces, guerreras, emprendedoras, trabajadoras, sensibles, capaces de llorar y reír al mismo tiempo. Mujeres auténticas, apasionadas, que buscan ser amadas y respetadas, alegres, divertidas hasta sentirse plenas. A ti, mujer de mil maneras, mujer extraordinaria y única, te deseamos feliz Día de la Mujer. Mujeres auténticas, apasionadas, que buscan ser amadas y respetadas, alimentadas por ustedes, mujeres.